¡Hola a todos familia! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar de vuelta con otro video y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer 5 peinados con trenzas, bueno 5 no, 6 con este, este es el sexto. Para los primeros 5 peinados me traje a las expertas de expertas, mi prima Silvana y su amiga Jimena porque aparte que tienen un cabello hermoso y estos peinados se les ven divinos, pues saben muchísimos peinados y yo les dije, hey, vénganse para acá y enseñenles por favor a mis suscriptoras que van primaria, secundaria, tirato o que no sé, o están, son mamás muy bien como yo y quieren aprender a hacer estos lindos peinados para sus hijas o para ellas mismas, ¿por qué no? Porque vean qué lindo se ve, esto está demasiado lindo para todas nosotras las Millennial Moms también, ¿por qué no? Y bueno, los dejo con Silvana y con Jimena. Este primer peinado es una media cola con trenza invertida y literal es una media cola, pero tú la vas a ir formando mientras haces esta trenza invertida. Pero bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Por la parte de arriba de nuestra cabeza y vamos a tomar tres pequeños mechoncitos, vamos a ir también en la media que vamos avanzando hacia abajo, vamos a ir tomando un poquito más de cabello y vamos haciendo esta trenza. Pon mucha atención porque aquí te enseñamos, mira, tomas poquito cabello, lo unes al cabello que ya está tensado y pasas por debajo y vamos a hacer lo mismo, tomamos poquito cabello, unimos y pasamos por debajo y así hasta llegar a la mitad de nuestra cabeza, más o menos a la altura de la oreja. Vamos a tomar una liga y aseguramos nuestra media trenza, después vamos a separar los gajitos, nuestra trenza para que tengamos este look relajado y no tan perfecto, ni tan peinadito y se vea como algo casual, pero también bonito. Y bueno, seguimos con las medias colas con trencitas y para esto vamos a hacer una mini de pescado en media cola. Vamos a hacer una partidura por en medio y tomar un mechoncito del lado derecho, otro del lado izquierdo y vamos a ir tomando un poquito de cabello de la parte de enfrente y la vamos a incorporar a nuestra trenza y vamos a hacer una trenza de pescado mini, muy pequeña, delgadita, tomando pequeños gajos y yendo hacia abajo. Pero si se fijan, vamos a tomar nada más como la parte de enfrente de nuestra corona, de nuestro cabello y vamos a ir jalando hacia atrás. Cuando ya tengamos la media cola, vamos a terminar esta trenza de pescado hacia abajo. Y vamos a tomar una liguita, vamos a asegurar nuestro peinado y listo. Vean qué linda se ve, me encanta. Y con el cabello suelto, la cara recogida, te vas a ver súper lindo. Este siguiente peinado está súper lindo y la verdad es que se ve muy bonito, complicado, pero no lo es. Ahorita te voy a explicar paso a paso cómo es que tú lo puedes hacer. Es una trenza de pescado estilo jasmine, así le llamamos, y vas a comenzar. Diferente al peinado anterior, porque vas a comenzar de la parte inferior de la nuca, como más o menos de la mitad de la oreja hacia abajo, como si quisieras hacer una colita con esta trenza de pescado. Vas a ir tomando gajitos de tu cabello y lo vas a ir incorporando hasta que llegues a un punto donde puedas asegurar con una liga y hacer una colita. Muy bien, ahora vamos a poner una liga y te recomiendo tener en mano varias liguitas de estas que son delgaditas y muy elásticas, porque vamos a ir tomando de la parte de atrás dos gajitos y vamos a poner la liga y después nos vamos hacia abajo tomando otros dos gajitos y así hasta terminar con el resto de nuestro cabello. Ya que terminamos con todo nuestro cabello y llegamos a la parte final, ponemos una liguita. Ustedes lo pueden dejar hasta aquí, incluso pueden hacer nada más la primera parte y tienen una colita o hacen así, esta forma que nosotros pusimos liguitas, la dejan tal cual o la pueden separar como ahorita lo estamos haciendo y eso va a hacer que quede como un poquito más bombachita, como con más volumen. El siguiente look es una trenza encascada con cabello suelto, es muy lindo y me encanta como se le ve a Silvana. Vean, va a ser así de lado, van a hacer su partidura y van a comenzar por la parte de arriba y van a ustedes a tomar dos mechoncitos. Esos dos mechoncitos van a ser como que la base donde va a partir nuestro peinado. Van a tomar un cachito de cabello de la parte de atrás, lo van a pasar por en medio, vean, aquí está por en medio y lo sacamos, ¿ok? Después van a ustedes a girar. Van a tomar otra vez tantito cachito de atrás, van a pasarlo por en medio de esos dos mechoncitos y después giran. Toman otro poquito, pasan por en medio, jalan por debajo y giran. Con estos peinados y estas trenzas, nada más basta con que tú te pongas a practicar y en la medida que las comienzas a hacer, le vayas agarrando la onda, va a ser muchísimo más fácil y cada vez te van a salir mucho más rápido. Vamos a llegar hasta la mitad de nuestra cabeza y después vamos a seguir girando de esta forma. Vamos a tomar un cacho de cabello un poco más grande y ocultarlo por debajo. Para esto vamos a agarrar otro pedacito, después asegurarlo con una liga y tomar aquí el cabello que queremos que cubra la liga y tirarlo hacia atrás. Este siguiente look es una trenza de churro y también una trenza de pescado. Es una combinación, la trenza de churro es del lado y después la vamos a unir haciendo una trenza de pescado del lado. Para iniciar, vamos a hacer una partidura del lado y tomar dos mechones de cabello y ahora de la parte de enfrente voy a ir agregándola al pedazo de cabello que tengo más próximamente y lo voy a girar. Después tomo otro pedacito de cabello, lo uno al mechón de cabello que tengo más próximo y voy a girar. Y así nos vamos a ir yendo hacia abajo. Ok, ahora que terminamos y llegamos al punto de la oreja, vamos a terminar dando giros de esta forma y van a ustedes a tomar del otro lado, como si fuera una media cola, un trozo de cabello y es este trozo de cabello junto con lo otro que ya hicimos que vamos a empezar a unir con una trenza de pescado. Y bueno, espero te hayan gustado muchísimo estos looks con trenza. Y ahora sí te voy a enseñar cómo es que hice este por acá y lo voy a deshacer un poquito aquí frente a ti en cámara y lo voy a volver a recrear. Vean, simplemente ustedes lo primero que van a hacer es hacer una partidura del lado. Vean qué padre, yo creo que si me trenzo todo el cabello va a quedar súper lindo. Recuerda suscribirte porque ya estamos subiendo videos muy seguidos aquí en el canal de diversos temas, así que quédate viendo. Y recuerda seguirme también en mi canal de vlogs, vlogs familiares con los favelitas. Así que ve por allá y aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar este canal también que estoy subiendo videos muy 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 seguido. Y bueno, para esto, partidura. Voy a agarrar esto, después el cachito de en medio y voy a trenzar. Y al mismo tiempo que trenzo voy agarrando de aquí de enfrente y de atrás no, ¿ok? Nada más esto de enfrente. Ok, y lo voy a ir girando hacia acá. Y va a haber un punto en donde ya que llegue aquí no voy a agarrar más cabello. Y voy a terminar la trenza hacia abajo. Pero al mismo tiempo que estoy yéndome hacia abajo, si ven ya no tengo nada por acá, entonces ahora lo que voy a hacer es, vean, ¿ok? Y voy a seguir trenzando hasta terminar todo el cabello, ¿ok? Y después voy a tomar un pasador o una liguita. Puede ser una liguita primero y después ponen el pasador y voy a tirar mi cabello, mi trencita, hacia atrás. Y, vean, nada más es de un lado y este cabello así suelto. Está muy padre para todas nosotras, las mamás, para nuestras niñas, con un moño tal vez en la parte de atrás. Y vean cómo queda. Súper lindo y súper bonito. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Si te gustó recuerda darle like, suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Paola y nos vemos el viernes con otro video. Se me cuidan y se portan muy bien. Bye. Gracias. 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 Gracias.